No hay pocos, es que arriesgan por tu amor Pero tú tienes la fe, y eso no es todo No te cargas, que mi fin es aprender No hay nada que creer, si crees en ti Como un limpio corazón, nos enseña que hay temor Que fracasos y maldad, que hay batallas que ganan Y cada página del amor, nos convierte en tu amor Y descubres tu amor, no hay dinero como tú Saben Dios, saben donde y cuando la vida terminar lo has hecho bien ¡Gracias! ¡Gracias!